Rata esa, vamos a buscarla Aquí como que hay mucha gente, aquí se pega el coronavirus, unos sensores Vamos a ver si no me lo pegan ¡Vamos! 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 ¡Claro que cuando la ayuda me desgravió! Sí, pero que tú estás cambiando a nosotras ¡Ay sí! ¡En la ma... ¡Dios! ¿Dónde está? ¡21780! ¡Tamble! ¡No, no! ¡Sí, jajaja! Vamos al marco con el canal blanca. ¡No! ¡No, no, no! ¡Váganla! ¡Muy bien, eso es! ¡Vamos! Voy a ir a pasar el carro. ¡Suscríbete al canal!